Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amones en freno, sobre la laza y vamos a continuar en lo que le damos el día de ayer, el día número 107, en este día número 108 y por supuesto como no, en lo que vendré haciendo esto de aquí, que es curso de francés, vocabulario de francés, puedes llamarlo como quieras, al fin de cuenta pues aprendemos muchas cosas al respecto, así que vamos a continuar, vamos a irnos directamente a básico 2, vamos a tratar de completar 5 lecciones ya para terminar lo que es la racha número 508, así que vamos allá y vamos a ver que tal nos va, ok, ok, las niñas, les fils, ok, les fils, muy bien, los niños, les petits garçons o les enfants, ok, les garçons, los chicos de hecho sería, ellos escriben una carta, perfecto, ellos escriben una carta, muy bien, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes, ok, perfecto, les enfants, les enfants, vale, perfecto, les hommes mangent, les hommes mangent, muy bien, perfecto, ils lisent un livre, ils lisent un livre, ils lisent un livre, ok, les garçons, les garçons, ils lisent un livre, ok, ahora sí, espero que ponerlo bien, porque Dios santo, garçons, ok, les garçons, muy bien, perfecto, nuestra mamá la primera lección, dentro lo que cabe, vamos a la siguiente, a la número 11, bien, ma lire, ma lire, son, rouge, esta bastante fácil, ellos son ricos y calmos, ok, ellos son ricos y calmos o tranquilos, puedes llamarlo también, non son calms, ok, somos calmos, les hommes, ok, les hommes, son calmos, muy bien, ok, nos son, okay, somos sus hijos o algo así, les hommes son calmes, les hommes son calmos, muy bien, perfecto, nous sommes calmes, nous sommes calmos, muy bien, perfecto, estamos calmas o estamos calmos o somos calmos, somos tranquilos o estamos tranquilos, cualquiera de esas es correcta de hecho vamos a continuar con la siguiente está bastante fácil escribe la carta la letra ok la letra letra le puse latre pero bueno en fin es casi lo mismo j'aime les robes ok muy bien j'écris pues écrits écrits con esas imágenes no recuerdo bien continuar le livre est rouge le livre est rouge muy bien j'aime les robes j'aime les robes j'aime les robes ok le chat mange le livre le gato come libro que gato come el libro creo que no sea literalmente come se come libro les robes son rouges les robes son rouges ok j'aime les robes j'aime les robes muy bien perfecto bastante fácil la verdad vamos a la siguiente nos faltan dos lecciones para terminar vamos a la número 13 avez vous le journal avez vous le journal nous mangeons une pomme comemos una manzana ok comemos una manzana muy bien nos nos avons un robe ok tenemos un vestido nous aimons les robes rouges nos nous aimons les robes rouges ok nous aimons les robes rouges le nos perdón nous aimons les robes rouges ok ok les robes rouges ok ok les robes rouges ok les robes ok les robes et être grande ok ils sont altas ¿Bos manger? Ok. ¿Nos avons un robe? ¿Bus? ¿Nos amamos ¿Los robes? ¿Nos avons un robe? ¿Nos avons un robe? ¿Avons? Ok. ¿Un robe? Ok, perdón. ¿Nos amamos ¿Nos amamos ¿Los robes? ¿Ruja? Bien, perfecto. Ahora sí, Dios mío. Bien, nos falta solamente una última para terminar y vamos bastante bien. Seis minutos, no está nada mal. Y vamos a la última, ok. El periódico, ok. Eh, le jornal. Muy bien. Ellas son ricas. Y calmas o tranquilas. Ok. Ellos son ricos en calma. Ok. Ellos, perfecto. ¿Nos lisons? ¿Nos lisons? Ok, perfecto. ¿Lemos? Ella lee un libro. Ella lee un libro. Ella lee un libro. Ella lee un libro. Le puse un Wrightą. Escriba. Ok. J'écris le menu. Muy bien. Bastante fácil. J'aime les livres rouges. A ver. A ver Vale, perfecto, era un libro rojo Elle lit un libro Ahora sí, perfecto Y pues eso sería todo Bastante fácil, bastante rápido incluso Pero bueno, en lo que hay nos falta una lección El día de mañana nos iríamos a esto de aquí Pero por ahora pues sería todo Así que simple y sencillamente Espero que les haya gustado y se les gustó Si aprenden algo nuevo pues Me gustaría que me regalaran un buen like Se suscribieran, lo compartieran Y por supuesto como no me dejen en los comentarios Cualquier duda, sugerencia, aclaración Lo que sean, y bueno, eso será todo mi parte Y nos vemos en la próxima lección Y no olviden, sean felices Adiós